Por no miseria, capitalismo del desastre, esas son palabras muy de uso aquí en La Quinta Pata y se refiere a cuando ocurre una tragedia o cuando una persona de poder quiere ganar reflectores haciendo obras de caridad, obviamente, precisamente para ganar adeptos o para cumplir una cuota generalmente, que no tanto moral, sino cuota de relaciones públicas, pues se hacen los graciosos, pues quieren resolver problemas que solamente son tópicos y sencillamente eso, ¿no? Superficiales. Pues se reedita ahora con la primera dama, Raquel Arbaje, y la terrible tragedia, ¿no? De estos jovencitos en Salcedo, ¿no? Estaban en el carnaval. Y alguien, un desaprensivo, que hay un video que pude ver también, donde él estaba manipulando de forma totalmente inexperta, ¿no? Y abusiva, digamos, unos fuegos artificiales, pues produjo unas quemaduras ahí en cadenas y más con esos materiales de esos disfraces que son totalmente flamables. Y bueno, señores, ahí ven, ahí ven, ahí ven las, ustedes pueden ver en los diferentes medios los resultados. Pues ahora Raquel Arbaje, pues dice que no, que esas personas, si hay que llevarlas fuera del país, pues lo vamos a hacer, pero que no vamos a descansar hasta que bla, 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 bla. Y tú me dices, no, pero acá, tú te quejas, palos y boga y palos y no boga. Pero es que, a ver, es que todo está mal. ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo se permite que una persona en una actividad masiva manipule fuegos artificiales sin ningún tipo de expertise? Se ha avanzado en los últimos años, yo no te voy a negar eso. Y tengo que reconocer que se empezó a trabajar el tema de los fuegos artificiales y restringir muchísimo la venta, porque antes andaban como la verdolaga. Los gobiernos del PRD y de Balaguer se hizo en los gobiernos del PLD. Desde el primer gobierno del PLD eso se fue reduciendo, pero reduciendo muchísimo. Eso hay que reconocerlo. Pero cuando vuelve Hipólito Mejía, mi hermano, en la esquina de mi casa, en todas partes, en todas partes volvieron los puntos de venta de fuegos artificiales a mansalva. Y nuevamente los quemados, los niños mutilados y ese tipo de cosas. Y ahora vuelve este asunto. ¿Es cómo se permite eso? O sea, no nos distraigan. Ok, sí, llévenselo fuera del país, háganlo. Pero tampoco lo anuncien tanto así, porque es con nuestros cuartos que lo están haciendo. Pero, pero ¿por qué se llega hasta este punto? ¿Por qué el Estado permite ese tipo de cosas? ¿Cómo, cómo se llega hasta ahí? Eso es lo que uno debe preguntarse y no irse con el swing de que la cosa, ¡ay, qué buen corazón tiene la primera dama! Maraquel, Arbaje, que se fijen los pobres. Así sí es bueno, ¿no? Así sí es bueno. Así fue que creció Margarita Cedeño de Fernández, señores. Con su despacho, la primera dama. Con los cuartos de todos nosotros. Y esa imagen de, ¡ay, sí! De la mujer que es solidaria. Con los cuartos nuestros. Entonces, por lo menos Cándida Montilla de Medina, en un chinde perigilio, trabajaba y vaina, pero no hacía mucho bulto y no le gustaba esa vaina de la cámara. No hacía mucho bulto con eso. Porque no tenía una pretensión partidaria, ¿no? Pero, ¡coño, men! Digo partidaria porque política ella estaba dentro de la pata porque esposa de un político, ¿tú entiendes? Y tenía que hacer acciones desde su despacho. Tenía que hacer acciones políticas desde su despacho, Mario, pero ella no lo hacía con militancia. Por eso digo partidaria. Entonces, ¡conchole! ¡Conchole! ¿Y cuándo es que se va a acabar eso? Sencillamente, ¿cuándo es que se va a acabar eso? Y desgraciadamente, no, y desgraciadamente coincide con ya casi a dos meses de las elecciones. O sea, lamentablemente estos acontecimientos de Salcedo le están sirviendo a Luisa Binader y en manos de su esposa porque Luisa Binader le dijo, o sea, no escatimes recursos, no escatimes recursos y ayúdame a esa gente que fue afectada por estos juegos pirotécnicos. Inmediatamente la primera dama, como ha estado caracterizada, inmediatamente sale en sus redes sociales a mostrar ese protagonismo, a mostrar eso de lo que estaba diciendo Edwin. Pero, ¿por qué no lo previo? ¿Por qué se ha llegado hasta ahí varias veces? ¿Por qué? Tengo entendido que todo lo que tenga que ver con pólvora, lo tienen que manejar las Fuerzas Armadas, son los que tienen que velar porque ese tipo de juegos pirotécnicos sean usados por profesionales, no por cualquiera. Tiene que haber una regulación de las Fuerzas Armadas que vigilan todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué no se ha llegado, digamos, a ver el responsable de esa institución? ¿Por qué no Raquel Arbaje está más preocupada también por decir, bueno, ¿quién fue quien autorizó el uso de esos juegos pirotécnicos? Esa pólvora, ¿dónde está? Es la policía, Charro. Pero también en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, hay una parte de las Fuerzas Armadas que maneja todo lo que tiene que ver con pólvora. Sí, pero... Hay una unidad que se llama Control de explosivos y fuegos artificiales que está en el Ministerio de Interior y Policía. ¿Dónde están? ¿Dónde está quien dio ese permiso? Ministerio de Interior y Policía. ¿Dónde están? ¿Dónde están quien autorizó que en Salcedo se usara ese tipo de artefactos con pólvora? ¿Por qué no sale la primera dama y le exige? ¿No? Queremos responsables de eso y también vamos a ayudar a los niños que fueron afectados. Porque solamente pareciera ser que el único objetivo de la primera dama es ese. Verse como la salvadora del pueblo, verse como la madre más solidaria y obviamente eso traducírselo para su esposo para que en menos de dos meses pues la gente vote por él porque son humanos, porque ayunan al pueblo. Cuando ni siquiera es una, digamos, un favor que le están haciendo al pueblo dominicano. Aquí muchas veces se malentiende. Ahí tú ves a todos los lambones aplaudiendo en la semanal las declaraciones con respecto a Kiko Laquema, por ejemplo, del presidente. Cuando se le paga para eso, para eso se le eligió, para eso votaron por usted, para solucionar la mayor cantidad de problemas que tiene el pueblo dominicano. No tienen por qué aplaudirle y no tienen por qué festejarle y no tienen por qué agradecerle. Es su obligación. Ahí en el presupuesto nacional hay presupuesto ahí para estos acontecimientos que pueden ser huracanes y cualquier cosa que afecte al pueblo dominicano. ¿Dónde están esos recursos? Que ahora se deberían de utilizar porque fue grave lo que pasó en Salcedo. Fue grave. Entonces, yo creo aquí que pretenden aprovecharse de la tragedia para traducirlo en votos. El nombrado. Tú sabes que el tema de lo que acontece ahí, eso no es nuevo. Esta quizás es la tragedia que más ha trascendido y por eso se le ha llamado más la atención, pero no es la primera vez. Porque en esas cuevas que se arman con el tema del carnaval siempre están trabajando con pirotecnia y poniendo fuegos artificiales. Y el descontrol de los fuegos artificiales aquí en la República Dominicana esos rayos están los ridículos. Estamos hablando que aquí hay centros en un callejón, en una casa de familia, que hay un tipo ahí armando explosivos manualmente para vender. Sin embargo, eso aquí no se ve significado o no se vea escenificado en una situación tan particular y masiva como lo que está pasando ahora. Entonces, hay algo extraño. Y yo pienso que la acción de la primera dama en socorrer a la persona busca más y entiendo yo, entiendo yo, pacificar la situación porque se ha desbordado. Y aunque la primera dama siempre se ha mostrado que quiere como solidarizarse con algunas situaciones que envuelven a personas que son, que tienen dificultades, que se agreden físicamente, que su integridad está en riesgo, yo no puedo evitar politizarla. ¿Por qué? Ella ha estado muy de cerca, la primera dama, con el tema de Conani y los jóvenes que tengan ahí. Y cuando se hizo la denuncia de que en Conani se estaba abusando de pederanos con jóvenes, algunos pederastas, incluyendo funcionarios internos, hay una señora que trabajaba ahí que lo denunció internamente y se atrevió inclusive a dar su rostro, mírenme, soy yo, fulana, yo trabajaba aquí y ahí hay un problema para ver si se, porque ella se condolió de lo que estaba pasando ahí con los niños. Y la respuesta que dio la primera dama son casos aislados. Oye eso. Oye eso. Escuchen bien, casos aislados. Ahora este, que es un caso aislado, porque no hay que explotar todos los días, tú no has visto eso todos los días, eso fue un sitio que pasó, se desbordó de verdad, hay gente con quemadura según el centro de grado. Salió inmediatamente toda esa gente y se van a mandar fuera inclusive y lo vamos a mandar. Oye, hay un centro de quemado ahí con carajitos que se prenden en candela cada tres días. Cada tres días, así mismo. Vuelto un carbón, no lo han sacado ninguno fuera, pero estos que pasó ahora en plena campaña electoral. Hay videos, se hizo mediático, fue una actividad más alta. Impresiva. Y eso puede afectar la imagen. Control de daño. Correcto. Es así, es así. Yo no puedo dejar de pensar, de politizarlo y pensar que es simplemente una estrategia de crisis comunicacional. Vamos a salir. ¿Quién manda? A un activo, la primera dama que tiene buena imagen, que yo he dicho 20 mil veces y ahí coincido con lo que se ha ido ahorita con el tema de las primeras damas. Que todos los que hagan están bien, porque ellos tienen ninguna responsabilidad. No le eligió nadie, no dirigen un programa de política pública de nada. Lo que hagan está bien. Porque lo que tienen es recursos que no deberían simplemente por ser esposas del presidente de la república para hacer lo que ellas quieran y estar desgraciosas y cosas sin ánimo de ser ofensivo y lo hago de todas las primeras damas. No es exclusivamente de una. De todos los países del mundo, Mario. De todos los países del mundo. De todos los países. Y eso se instaló de allá, creo que fue Hipólito que puso el primer despacho de la primera dama. Lo hizo Hipólito, lo dejó Leornel, lo repitió a Nilo y ahora a Luis. Que supuestamente, no, vamos a eliminar el despacho. ¿Te acuerdas? No hay despacho de la primera dama. Y al eliminar el presupuesto no tiene más recursos porque ahora como no está limitado el despacho de la primera dama a los 400, 500 millones de pesos que tenía asignados. Ahora tiene que bajar la que va. Pero sigue la jefa, el presidente. Que vaya Raquel Alvaje a un ministerio, mírenme tal cosa, que digan que no, está cansado de otro día. Entonces, ahora tiene más recursos y más poder que lo que tenía antes de la primera dama. Entonces, yo no puedo dejar de politizarlo, señora Raquel Alvaje. Y yo reconozco las intenciones suyas, la labor que ha hecho, sociales. Pero esto, esto, esto es político. Esto es un control de daño, esto es un manejo de crisis actualmente porque su esposo es candidato a la reelección y usted quiere que eso le afecte lo menos posible a nivel electoral. Y yo hice el énfasis ahorita, Charro, con el tema del Ministerio de Interior y Policía que tiene que ver con los fuegos artificiales y la pirotecnia porque deja mucho que desear la gestión de Chubac en ese ministerio y tenemos que hablar de eso. Así mismo, señores, este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Achatero, Fernando González, Edwin Cruz. Activen campanita, comenten y denle a Me Gusta para seguir creciendo.